Hola, ¿cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, estaremos aquí, en Aprende en Casa. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden. Para que cuando acabe el programa, puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a aprender sobre los cuerpos geométricos y sus representaciones en dos dimensiones, o planas. Si ya te lo sabes, podrás reforzar este conocimiento para ser tan listo como yo. Para esto seleccionamos algunos videos para ti. En este primero, recordaremos cuáles son las figuras geométricas y cómo se diferencian de los cuerpos geométricos. Al final, te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en los cuerpos geométricos para que poco a poco los vayas relacionando con los objetos que tienes en tu casa. Hola chicos, ¿recuerdan las figuras geométricas? Aquí tengo un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo y un rombo. Y todos tienen algo en común, y es que son figuras planas. Por eso se llaman figuras geométricas. Pero hay otro tipo de objetos que son diferentes a estos, y se llaman cuerpos geométricos. Vamos a ver. Estos sí son cuerpos geométricos. ¿Qué diferencias hay entre esos cuerpos geométricos y estas figuras geométricas? Las figuras geométricas parecen que están acostadas sobre la mesa, porque son planas. Pero los cuerpos geométricos no parecen ser planos, sino que ocupan más espacio. ¿Lo ven? Por eso se llaman cuerpos geométricos. ¿Cómo se llama este cuerpo geométrico? Este es un cilindro. En la parte de arriba y en la parte de abajo, tiene dos círculos. ¿Los pueden ver? Y cada una de sus partes es una cara. Las caras son figuras geométricas que se pueden encontrar en los cuerpos geométricos. A ver, ¿conocen algún objeto con forma de cilindro? A mí se me ocurre pensar en una lata de refresco, un rollo de papel higiénico, una tambora o un vaso de agua. Veamos otro cuerpo geométrico. Este es un cubo. Si nos fijamos bien, está compuesto por varios cuadrados. Cada cuadrado es una cara del cubo. Son seis caras iguales en forma de cuadrado. Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis caras iguales. ¿Se les ocurre algún objeto de su entorno que tenga forma de cubo? A mí se me ocurre un dado, una caja de regalos o un cubo de Rubik. ¡Guau! Nunca pensé que estaba rodeada de tantos cuerpos geométricos. Veamos otro. Este es un prisma rectangular. Como pueden ver, se parece al cubo, pero en vez de tener seis caras en forma de cuadrado, el prisma rectangular tiene dos caras en forma de cuadrado y cuatro caras en forma de rectángulo. ¿Se les ocurre algún objeto que tenga forma de prisma rectangular? A mí se me ocurre una maleta y una nevera. ¿Listos para ver otro? Este cuerpo geométrico es un cono. El cono tiene una cara en forma de círculo y otra en forma de triángulo que bordea todo el círculo. ¿Conocen algún objeto que tenga la forma de un cono? Bueno, los conos que vemos en las calles y parqueos. Un cono de helado. Y los gorritos de cumpleaños. Y otro cuerpo geométrico es... La pirámide. Como las pirámides de Egipto. Tienen la misma forma y por eso se llaman así. La pirámide tiene una cara en forma de cuadrado y cuatro caras en forma de triángulo. ¿Qué objeto de nuestro entorno se les ocurre que puede tener la forma de una pirámide? A mí me parece como el techo de una casa. Y el último cuerpo geométrico que vamos a ver es... ¡La esfera! La esfera es un cuerpo geométrico que vemos en muchos lados. Es muy redondo y tiene todos sus lados curvos. Miren cuántos objetos tienen la forma de una esfera. Todas las pelotas, pues son redondas, un globo terráqueo, las canicas, y una naranja. Y muchos objetos más. Estamos rodeados de cuerpos geométricos. Les invito a que sigan identificándolos en su entorno. Ya verán que están en todas partes. ¡Hasta la próxima! Ahora vamos a ver qué tanto aprendiste sobre los cuerpos geométricos. Pues en el siguiente ejercicio verás si eres capaz de identificarlos a partir de sus características. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un cuerpo geométrico que tiene cuatro caras iguales? Primero hay que recordar que es un cuerpo geométrico. Es una figura en tres dimensiones. Todas son en tres dimensiones. Y a su vez se clasifican en cuerpos redondos y los que son planos o los poliedros. Que tienen caras y aristas. Aquí se puede observar que la única figura que es redonda es la B. Entonces esta no tiene caras. Por lo tanto la podemos descartar. El cilindro. Nos quedan tres opciones. Un tetraedro, un cubo y un prisma. Todos son poliedros. Tienen caras, tienen aristas. Y en este caso el cubo. Podemos contar. Aquí hay tres, pero hay cuatro. Atrás hay cinco y abajo hay seis. Son seis, entonces también podemos ir descartando porque nos interesa nada más que tenga cuatro caras. Es decir, superficies planas, igualitas. En este caso del prisma hay uno, dos, tres. Y los extremos son, bueno, no son cuatro. Y además nada más tengo tres iguales y acá otras dos iguales. Entonces no puedo juntar cuatro caras iguales. Y la única opción que me queda es el tetraedro, que efectivamente sí está compuesto de cuatro caras iguales. El triangulito que está de este lado, el que está apuntando de izquierda a derecha, el que está atrás y el que está abajo. Así que nuestra opción correcta sería, en este caso, la del tetraedro, que es la opción A. En este otro ejercicio nos pide encontrar un cuerpo geométrico que tenga seis vértices. Recordando que los cuerpos redondos no tienen aristas o vértices o caras. Entonces el inciso A, que es una esfera, o la B, que es un cilindro, las descartamos. La respuesta debe estar entre la C o D. Entonces observamos que es un vértice, bueno, es la unión de aristas. Entonces aquí tenemos un vértice, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y recordemos, haciendo aquí un poquito de rayos X, me falta otro. Es decir, aquí tenemos ocho vértices. Obviamente nada más nos queda una opción, pero vamos a verificar que sí es el que tenga seis vértices. Entonces hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y haciendo una especie de radiografía o rayos X, aquí tendríamos más o menos, así se miraría, por dentro, más o menos así. Y aquí estaría nuestro sexto vértice. Entonces tenemos aquí tres atrásito, tres adelante y son los seis. Y de esta manera nuestro prisma, que es la opción D, sería la respuesta correcta. Y finalmente, ahora busquemos un cuerpo geométrico que tenga doce aristas. Como se explicó anteriormente, los cuerpos redondos no tienen aristas o vértices, menos caras. Así que la A y la B también son cuerpos geométricos descartados. Vamos, vámonos con los poliedros, que en este caso sería un tetraedro o un cubo. ¿Qué es una arista? Bueno, une dos caras o básicamente es un lado. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y el que está acá atrás que no se ve, seis. Entonces no son doce. Entonces esta opción tampoco es. Y finalmente sería la D, pero vamos a comprobarlo. Tendríamos uno, dos, tres, cuatro. Abajo también hay otros cuatro. Vamos a utilizar aquí la especie de radiografía. Ok, sería uno, dos, tres, cuatro también. Ok, más o menos. Y los cuatro pilares que serían uno, dos, tres, cuatro. Es decir, tres veces el cuatro que es un doce. Y efectivamente la opción D entonces es el cuerpo geométrico que tiene doce aristas, que es un cubo. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. ¿Pudiste identificar alguno de los cuerpos geométricos? ¿Qué cosas nuevas aprendiste sobre ellos con estos videos? Por último, verás dos videos sobre cómo se elaboran cuerpos geométricos con papel. Esto te ayudará a entender mucho mejor cómo un cuerpo geométrico puede pasar de una representación en dos dimensiones o plana a convertirse en un objeto 3D. Si quieres ir siguiendo los tutoriales, vas a necesitar papel o cartulina, lápiz, escuadra o regla, tijeras, pegamento, compás. ¡Gracias! 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 De una manera muy fácil y simple, vamos a trabajar un tetrahedro. Y al final veremos si existe alguna diferencia entre éste y una pirámide triangular. Tenemos nuestra hoja de tamaño oficio y la ubicamos en su lado horizontal. Vamos a trabajar un tetrahedro que tendrá en cada uno de sus lados 10 centímetros. Voy a marcar en este borde 3 centímetros. En el mismo con una regla lo hago coincidir y con el cartabón de esta manera consigo marcar en 5, 15 y 30. Trazo una línea que tiene 20 centímetros y que a su vez está dividida en dos partes iguales. Vamos a nombrar estos puntos con A, B y C. Con el compás lo abrimos a 10 centímetros y pinchando en C marcaremos en ambas partes. Con el mismo radio solo que esta vez pinchando en B marcaremos una sola vez. Repetimos este paso desde A. Para conseguir el último punto centraremos el compás en los puntos hallados. Nombraremos a estos puntos con D, E y F. Uniendo puntos nos resultan 5 triángulos equiláteros. Vamos a contar. Bueno, para terminar este dibujo le adicionamos unas pestañas y como ven estas pueden tener 5 milímetros de ancho aproximadamente. A continuación le recortamos a figura. Y antes de poner el pegamento vamos a doblarlos para que el cuerpo vaya tomando su forma. Recuerden que esos dobles se hacen para definir el cuerpo. Los límites de cada lado. Ponemos el pegamento a las pestañas y lo vamos pegando con mucha paciencia. Y en lo posible traten de hacer coincidir en cada línea respetando los límites trazados. Música 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 El trabajo ya está listo y ha quedado así. Música Bueno, con relación a que si existe alguna diferencia entre un tetraedro y una pirámide triangular. A una pirámide triangular como esta también se le puede llamar tetraedro. Simplemente porque es un poliedro cuya superficie está formada por una base que es un triángulo y caras laterales. Que confluyen en un vértice que también se lo ha llamado ápice. Música Elabora en papel y con ayuda de tu familia cualquier cuerpo geométrico que tú quieras crear. Recuerda poner mucha atención en cómo se transforma de ser un dibujo en el papel a una figura que se puede tocar y manipular. Música 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 Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tu familia. Música